Y continuamos con el último apunte del pronóstico del tiempo, los saludo con muchísimo gusto de nueva cuenta y como ya le comentaba para este inicio de fin de semana en el estado, las temperaturas máximas estarían alcanzando los 29 a los 34, 36 grados centígrados para Ciudad Victoria, hay pronóstico de lluvia presente, también para el Valle de Texas como lo estamos viendo en pantalla, estas mismas condiciones de cielo, temperaturas máximas de 29 hasta los 34 grados centígrados en Laredo, también para San Antonio, son las temperaturas más altas de la localidad, próximos días para Ciudad Victoria mínimas de 23 a 24 grados, por la tarde la máxima de 35 a 38 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, hay pronóstico de lluvia, esto mismo para Matamoros, mañana sábado máxima 34, mínima de 25 grados centígrados, el día domingo un cielo completamente despejado, alcanzando la temperatura máxima los 35 grados como mínima 27 y no hay pronóstico de lluvia relevante hasta el momento. En Nuevo Laredo, mañana sábado 34 con 28, cielo parcialmente nublado, para el día domingo se activa el pronóstico de lluvia hasta en un 20, en un 30 por ciento, lluvias ligeritas, lluvias intermitentes, la máxima de 37, mínima de 27 grados centígrados. En Reynosa hay pronóstico de lluvia mañana sábado, lluvias de moderadas a intensas para que estreme precauciones a la hora de salir de casa, una máxima de 36, mínima de 26 grados centígrados, domingo cielo completamente soleado, máxima 37, mínima 27 grados centígrados. Y ya para la próxima semana, hasta el día miércoles, nuevamente se vuelve a activar la probabilidad de precipitación. Y por último, para la zona conurbada, pronóstico de lluvia próximos cinco días, temperaturas máximas superando los 30 grados y como mínima 25 a 27 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que sigue teniendo usted un excelente viernes. Y en información del pronóstico del tiempo, para esta jornada el ambiente caluroso va a continuar. Se estima que el termómetro esté alcanzando los 35 grados centígrados, con un ligero descenso en la temperatura en el transcurso de la noche y pronóstico de lluvia para que lo vaya considerando. Más adelante, el reporte completo. Qué gusto me va a poder saludarlo de nuevo a Cuella Metropolitana, para que lo vaya considerando. En el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, pero el ambiente cálido va a continuar, marcando los 30 grados. De 34 a 35 grados centígrados, la mínima se mantiene en 24 grados. La próxima semana el ambiente inestable va a continuar, lunes y martes, pronóstico de precipitación presente. Las temperaturas en el transcurso de la tarde van a continuar superando los 30 grados centígrados. Ambiente caluroso, ambiente bochornoso a consecuencia de estas lluvias, de estas temperaturas altas. La mínima de 24 a 25 grados centígrados. Para el resto del estado, cielo mayormente nublado. Hay pronóstico de lluvia presente. Allá para Doctor Arroyo habrá un ligero descenso en la temperatura en el transcurso de esta noche, marcando los 18 grados centígrados. La máxima para Sabina Sidalgo, para China Linares, las máximas, alcanzando casi los 40 grados. Una mínima de 24 a 27 grados centígrados. En el estado de Coahuila, el ambiente inestable va a continuar, como lo estamos viendo. Hay pronóstico de lluvia, alcanzando la temperatura máxima para Saltillo, los 26 grados, como mínima a 20 grados centígrados. Allá para Piedras Negras, una máxima de 33 o a 40 grados centígrados para Ciudad Victoria. Matamoro, Reynosa y Tampico, también pronóstico de precipitación presente. Las temperaturas máximas alcanzando los 32 a 36 grados centígrados. Y por último, le comento que para el Valle de Texas, las temperaturas máximas para esta jornada de jueves estarían llegando hasta los 35 grados centígrados para Macale, la temperatura más alta en tígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo regreso más adelante. Por lo pronto, vamos con Jazmín, que tiene buena información. Qué gusto me va a poder saludarlo una vez más y continuamos de este lado del estudio con el último apunte del pronóstico del tiempo. Y para esta jornada de jueves, la temperatura máxima a las 3, 4 de la tarde, marcando los 35 a 36 grados centígrados. Cielo parcialmente nublado, estas mismas condiciones. En el transcurso de la noche hay pronóstico nuevamente de precipitación para algunas zonas del área metropolitana, con un ligero descenso en la temperatura a las 10 de la noche, marcando los 30 grados centígrados. Para el día de mañana, viernes, arrancamos el fin de semana. Si usted ya está planeando actividades al aire libre, considere solamente que el pronóstico de lluvia se encuentra presente. Lluvia ligera, lluvia intermitente en algunas zonas. La temperatura máxima a 32 a 35. Las mínimas se mantienen en 24 grados y para la próxima semana, lunes y martes, amaneciendo con temperatura de 24 grados centígrados. Y por la tarde en la máxima, superando los 30 grados, con un cielo parcialmente nublado predominando. Le comento que para el resto del estado también el pronóstico de lluvia se encuentra presente. La temperatura máxima para Linares alcanzando los 37 grados centígrados, al igual que para China, mínimas de 24 a 27 grados Celsius. Para Sabina Sidalgo, 34 con 26. Para el municipio de Lampasos, 34 con 27 grados. Monte Morelos, la máxima de 36 grados centígrados. En el municipio de Doctor Arroyo habrá un ligero descenso en la temperatura en el transcurso de esta noche, marcando los 17 a 18 grados centígrados. En el estado de Coahuila también el ambiente inestable va a continuar. Hay pronóstico de precipitación, las temperaturas máximas, oscilando de los 26 para Saltillo hasta los 34 grados centígrados. Para Torreón, que es la temperatura más alta, mínima de 24 grados centígrados. En el estado de Tamaulipas, allá para Nuevo Laredo, alcanzando la temperatura máxima a los 32 grados centígrados. Ambiente muy caluroso y también bochornoso para Ciudad Victoria, como lo estamos viendo en pantalla, alcanzando la temperatura máxima casi los 40 grados centígrados. Hay pronóstico de precipitación, San Fernando 35 con 24, Reynosa, Matamoros, Tampico, amaneciendo con temperaturas agradables, pero nuevamente en el transcurso de la tarde para los próximos días va a continuar el termómetro superando los 30 grados centígrados. Y ya por último le informo que para el Valle de Texas, las temperaturas máximas para esta jornada, superando los 30 grados, alcanzando los 35 para McAllen, que es la temperatura más alta, con un cielo parcialmente nublado y también con pronóstico de lluvia para que lo considere a la hora de salir de casa. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Lo veo el día de mañana. Por lo pronto vamos con Sandra, que tiene buena información. Me va a poder saludarlo de nuevo a cuenta. Regresamos con la información del pronóstico del tiempo. Para esta jornada de viernes en el estado, las temperaturas máximas, superando los 30 grados centígrados, con pronóstico de lluvia, las mínimas de 23 a 26 grados, también para el Valle de Texas, estas mismas condiciones de cielo, como ya le comentaba, y el termómetro va a continuar superando los 30 grados centígrados. Próximos días, Ciudad Victoria, mañana sábado y domingo, las máximas de 35 a 36, mínimas de 23 grados centígrados. Hay pronóstico de lluvia presente en los próximos cinco días. Las lluvias de moderadas a intensas en algunas zonas de Ciudad Victoria, las máximas de 37 a 38 grados centígrados para la próxima semana. En Matamoros, mañana sábado, máxima 34, mínima 25. El día domingo, un cielo completamente despejado, predominando. No hay pronóstico de lluvia relevante, como ya le comentaba. Las temperaturas máximas van a continuar superando los 30 grados centígrados, y como mínimo en el transcurso de la mañana y por la noche, rondando de los 27 a los 28 grados centígrados. Esto mismo para Nuevo Laredo, alcanzando las temperaturas máximas los 34 hasta los 38 grados centígrados para la próxima semana. El ambiente caluroso va a continuar, así que manténgase bien hidratado. En Reynosa, mañana sábado, 36 con 26 grados. Domingo, cielo despejado, 37 con 27. La próxima semana, las mínimas de 27 a 28 grados, las máximas de 37 a 38 grados centígrados. Y por último, para la zona colurbada y pronóstico de lluvia, los próximos cinco días con temperaturas máximas superando los 30 grados, y las mínimas de 25 a 27 grados centígrados. Continúe con nosotros, yo regreso más adelante. ¡Gracias!